Horóscopo de Capricornio para hoy, 18 de noviembre. Van a pagarte unos atrasos Capricornio, si es el caso, y podrás comprarte eso que llevas necesitando un tiempo. Reflexiona con mucha tranquilidad sobre una inversión que quieres hacer, quizás no sea el mejor momento. En el trabajo, puede que tengas que hacer cosas que no te corresponden. No tienes mucho agobio y eso te servirá para adelantar tareas y planear. Toma tus decisiones en frío y acertarás en todo lo que dispongas estos días. Tienes un día muy bueno para disfrutarlo con amigos o conocer gente nueva. Pronto tendrás invitaciones que debes aprovechar, te divertirás mucho. Tendrás mucha energía en estos días y estarás de buen humor, lo pasarás bien. Te encuentras bien y con mucha energía positiva que contagiarás a los demás. Psicológicamente estás con un poco de bajón, pero físicamente y de salud estás bien. Los nervios podrían estropearte un asunto que tienes entre manos, no lo permitas. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.